¿Qué tal amigos? Bueno, cada pista que tenemos, cada detalle que tenemos sobre Álvaro Prieto es más inquietante aún y es que seguimos sin entender cómo un chico, que no es un niño, adulto, por la mañana desaparece, nadie ha visto nada, pasan tres días, incluso aunque se hubiera desmayado, que le hubiera pasado algo, normalmente está en algún sitio y se le ve, ¿no? Después de tres, cuatro días. En fin, bueno, vamos a ver lo que se habló ayer en cuatro al día, bueno, más que ver, a escuchar, mejor dicho, y es que habla o digamos que han podido en exclusiva tener las declaraciones de la última persona que estuvo con Álvaro Prieto, su amigo con el que había ido a verlo entrenar, luego habían ido a la discoteca y a qué hora, digamos, se había despedido de él y ya hubo un momento en el cual las llamadas no le entraban al teléfono, pues me imagino que evidentemente, pues, o no lo cogería o es que estaría ya el teléfono apagado, como sabéis, sin batería, ¿no? Bueno, vamos a escuchar cuatro al día, primero al reportero y después lo que habría dicho este amigo, con una voz en off, haciendo como el mensaje de WhatsApp que le habría mandado en exclusiva a cuatro al día. Pues lo que hace tanto esta persona, que es su amigo de la infancia con el que estuvo esa noche, como el entorno familiar de Álvaro Prieto, es considerar que para ellos es imposible que esta desaparición sea completamente voluntaria. La cronología... Bueno, esto es lo primero que hemos detallado, ¿no? Es un chico que no tenía problemas con nadie, es un chico que evidentemente había ido a Sevilla a pasar la noche en la discoteca con los amigos, que incluso había estado con una chica un rato, al conocerse y tal, y luego volvió con el amigo, se despidió de él y tal, y que en un principio nada hace presagiar que él, por su propia voluntad, hubiera querido no saber nada de su familia y nada por el chico, ¿vale? O sea, eso totalmente descartado. ...quía de los hechos junto con su mejor amigo la noche aquí en Sevilla hace aproximadamente 40 horas, es bastante sencilla. Álvaro Prieto viene desde Córdoba aquí a Sevilla para pasar una noche con sus amigos, especialmente con esta amistad de la infancia. Están en una famosa discoteca de Sevilla pasándolo bien y la pista se le pierde a partir de las 7 de la mañana cuando su amigo de la infancia que vive aquí decide irse a su domicilio y él decide caminar hasta esta estación andando para coger ese tren que, como ya sabéis, perdió. El resto de la historia es preferible y mucho mejor que lo escuchéis vosotros mismos aquí, en Exclusiva, en Cuatro al Día. Vale, ahora lo que vais a escuchar, esa voz en off, es lo que en Exclusiva le habría dicho al programa de Cuatro al Día el amigo que sale en la foto con la cara borrosa, esa famosa foto del último selfie a un espejo, mejor dicho, y vamos a ver qué es lo que ha dicho sobre las últimas horas con él, con Álvaro Prieto, que bueno, pueden ser determinantes para la búsqueda. Álvaro Prieto vino a Sevilla para pasar la noche conmigo. Llegó por la tarde y se acercó a Nervión a verme entrenar. Después del entreno fuimos a mi colegio mayor para ducharme y luego fuimos a teatre. Teatre es una discoteca de Sevilla. Estuve toda la noche con él sin separarme hasta las seis que se fue un rato con una niña y a las siete nos volvimos a juntar. A las siete y veinticinco se marchó andando dirección Santa Justa y yo me fui a mi colegio mayor. A las siete y veinticinco se marchó dirección a Santa Justa. A los cinco minutos le empecé a llamar y a escribir, pero ya no le entraban ni los mensajes ni las llamadas. En ese momento se le habría quedado sin batería, que era lo que sabemos porque los revisores y la azafata, pues bueno, fue la excusa que le puso, ¿no? De que me he quedado sin batería, no puedo llamar a mis padres, en fin. Me fui en su busca hasta las catorce horas. Los de seguridad de la estación me comentaron que saltó a las vías del tren porque perdió el tren y le echaron. Es decir, este chico, el amigo, preocupado, va a Santa Justa, pregunta, oye, por aquí ha habido un amigo mío, qué tal, qué cual, de tal altura, de no sé cuánto, que iba a dirección no sé qué, a Córdoba, y le comentan eso, ¿no? Los de seguridad de la estación me comentaron que saltó a las vías del tren porque perdió el tren y lo echaron. Le tomaron los datos y se fue a eso de las nueve, nueve y media. Le tomaron los datos y se fue a eso de las nueve, nueve y media, ¿vale? Esa sería la última pista que tendríamos con respecto a Álvaro Prieto. Bueno, una desaparición... Ahora vuelven al plató y la presentadora le pregunta a uno de los especialistas en crímenes que, bueno, me imagino que os sonará la voz. ...considerada de alto riesgo, una desaparición muy, muy inquietante, ¿no? Por las pistas que se tiene, por la información que se tiene de este caso, EGEA. No sé, no hay alguna hipótesis, algo, alguna pista, algo. Bueno, vamos con las informaciones de última hora porque lo importante hay que entender que cuando se difunde una imagen de una persona desaparecida y se pide tanta ayuda es un arma de doble filo. Te entran datos muy buenos, te entran datos muy poco fiables. Y os pongo dos ejemplos. Hay un testigo que asegura haber visto a Álvaro en la tarde de ayer en un bar. No es un testimonio altamente probable. No, no parece que ese testimonio sea válido. Sin embargo, hay otro testigo muy interesante. La estación de Santa Ju... Es que, claro, la gente quiere ayudar y muchas personas... Claro, es que, insisto, no es lo mismo ver siete, ocho fotos del chico que ver su interacción, por ejemplo, también en un vídeo, verlo en persona. Es que cambia muchísimo. Y es que chicos así, con ese típico pelado que se lleva ahora, es que yo los veo a todos iguales, sinceramente. Justo está al lado de la avenida Kansas City, para quien no conozca Sevilla, que si vas hacia el barrio de Las Huertas debería llevarte ya a la salida de las autovías hacia Córdoba. Sí, correcto. Hay un testigo que asegura haber visto a Álvaro hacer autostop. Hay que entender que Álvaro tiene un billete que no puede mostrar porque se queda sin batería, se equivoca de convoy. A ver, lo del autostop sí que es cierto que sería interesante porque puede ser el más realista, ¿no? Siempre y cuando esta persona que ha llamado, ya sabéis, ya sabéis que hay personas para todo, que llaman para mentir, para inventarse cosas, pero a ver, no creo yo, no creo yo que este testigo que haya dicho que la ha visto haciendo autostop, pues mienta, ¿no? Se da cuenta, salta las vías del AVE con la seguridad que hay en el AVE y es lo que los vigilantes ocasiona que hay un encontronazo que no es agradable porque lo acaban expulsando. Tal vez el chico, en su ansia de qué hago, qué hago, en vez de tomar una decisión del tipo, voy a cargar un poco el teléfono, déjeme usted el móvil y llamo a mi padre. Lo mismo que os he dicho desde el primer momento. Lo lógico era, oye, dentro de ese encontronazo que tuvieron, de oye, te la has saltado de verdad, dejarme un cargador 5 minutos, estoy sin batería, enseñar el móvil. Quizás el chico a lo mejor por ese momento, en fin, con esa trifulca, pues no quiso hacerlo y tampoco se atrevió a ir a una tienda, que es lo más lógico, ¿no? Que suele hacer la gente, ¿no? Y en una tienda, ¿quién no tiene un cargador en una tienda que está allí todo el día trabajando? Y evidentemente tienen 17 cargadores, ¿no? Decirle, oye, déjame un ratito, lo cargo 5 minutos y llamo, ¿no? Quizás hubiera sido lo más sencillo, tampoco sabemos exactamente luego qué pasó, si es que no le dio tiempo a llegar a algún sitio para cargarlo, con lo cual sería barajar hipótesis que prefiero que le hagan los expertos. Decide hacer auto-stop. Ese testimonio es fiable, aunque no significa que sea 100%. Al principio de la investigación todo estaba abierto. Es fiable porque es lógico, ¿eh? Pero no por nada, realmente, en fin, es fiable, pero porque es lógico que hubiera hecho auto-stop, no porque realmente sea así. A lo mejor una persona que, lo típico, que quiere notoriedad, que quiere llamar y hacer la gracia, y es que aunque parezca mentira, hay personas que, bueno, lo han dicho siempre los expertos, cada vez que hemos seguido algún caso a este tipo, hay personas que llaman solo para mentir, ¿no? No sabemos si en este caso sería verdad o mentira, pero, hombre, por lógica, que hubiera hecho auto-stop, no es descabellado, todo lo contrario, sería lo lógico incluso. Ahora ya es una desaparición de alto riesgo. El grupo de personas desaparecidas de la Jefatura Provincial de Sevilla está con todos sus efectivos trabajando a toda máquina y consideran que Álvaro ya es una persona desaparecida contra su voluntad. Pues el testimonio... Ya está considerado, evidentemente, una desaparición en contra de su voluntad, a estas alturas de... Bueno, hecho desde ayer por la tarde, después de 72 horas. Lo que dices de que posiblemente Álvaro hiciese auto-stop, parece muy significativo, sobre todo a la hora de trazar la investigación en la geografía de Sevilla y alrededores. José Luis Vidal, estás con alguien muy acostumbrado a atender a las familias, muy acostumbrado a este tipo de casos de desaparición, que como ha... Bueno, van a volver con el reportero para hablar con una de las personas responsables de hablar con familiares cuando preguntan por personas que no encuentran y demás. ...alfonso, se consideran ya de alto riesgo. Fernando, estamos con David Guzmán, que es el coordinador de esos desaparecidos aquí en Andalucía. Buenas noches, David. Hola. Estábamos hablando de esa desaparición. Hablan, como habéis escuchado, con el coordinador de SOS, Andalucía. De alto riesgo, tú nos comentabas que es verdad que el comportamiento que tiene este joven de 19 años, de comportamiento intachable en todo momento, sí que es cuando menos chocante. Sí. La información que nos llega a nosotros es que el chico este, bueno, aparte de deportista, que lo podemos considerar de élite dentro del club de flujo de Córdoba, también nos llega a que es un estudiante bastante bueno, ¿vale? Entonces nos choca mucho que el chaval este tenga una conducta que sea reiterativa en el tema este de una desaparición. La familia ha manifestado, a los compañeros de ese desaparecido, que no, que es un chico que nunca ha tenido problemas, que es raro que haya hecho una conducta así, o lo que sea, y que algo le ha pasado, algo ha pasado en el camino y no sabemos dónde está ahora mismo. Bueno, yo creo que esto podemos coincidir todos sin conocer al chico, pero lo típico, ¿no? Oye, los padres son los que mejor lo conocen, no, no, problema ninguno, no nos llevamos bien, estamos todos bien, él tiene una vida bastante ordenada y ha ido a Sevilla a pasar la fiesta con un amigo, a pasar la noche, y bueno, volvía, de hecho avisó a los padres, ¿qué avisó a los padres? De que volvía, ¿no? De que ya iba para la estación. ¿En qué circunstancias está ahora mismo la investigación? ¿Cuál es la situación actualmente ahora en Sevilla? Porque se ha hablado de que evidentemente se había ampliado mucho el rango de búsqueda porque esta no es una zona, para que nos entiendan los espectadores, que corra peligro, ni es una zona en la que pueda haber riesgo para la integridad de nadie. No, ahora aquí, verás, la situación que se encuentra ahora mismo está la Policía Nacional, está investigando, de primera mano, yo he tenido contacto con ellos, nos informan casi al detalle más o menos de cómo van las cosas, se han visualizado cámaras interiores y exteriores del perímetro de Santa Justa, incluso de tráfico, ¿vale? Se han hecho muchísimas consultas. Es que la gente, a ver, la gente a pie de calle piensan, oye, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Ellos van desde el primer día que tienen la alerta, están ya investigando cámaras, testigos, lo que pasa es que eso son cosas que no se ven, evidentemente, pero que por suerte en España, en comparación con Tailandia, que era lo que tanto hemos criticado, ¿no? ¿Por qué no se hace una batida aquí, allí, en el mar? ¿Por qué no se vuelve a buscar en los vertederos? No, no, no. Aquí estamos hablando de que aquí se hacen las cosas bien, que si hay que invertir miles y miles de euros, se invierte por un desaparecido, ya sea más mediático o menos, que como habéis visto, este chico, pues, insisto, era un chico totalmente anónimo, ¿no? Que sí, que juega en el fútbol en las categorías inferiores del Córdoba, pero que insisto, que estuviera en un club o no, se le hubiera hecho el mismo caso, me explico, o sea, que no es el caso de Daniel Sancho, estamos hablando de, en cuanto a mediático estoy hablando, ¿vale? Y nada, evidentemente, pues, se está poniendo toda la carne en el asador, como en todos los desaparecidos, como la otra chica de 40 años, también, que ha desaparecido en los últimos días en Sevilla, también se le está, se le está buscando igualmente, que está siendo menos mediático, claro, porque es una mujer de 40 años, no sabemos si, si se ha querido marchar, si no, si tal, si cual, evidentemente, pues, esto nos llama más la atención, porque es un, al final 18 años, aunque es adulto, pero para nosotros es un niño, ¿no? Y ahora mismo, lo que tenemos es una realidad, todavía Álvaro no ha aparecido, pero el trabajo que están haciendo es espectacular. También Guardia Civil me llega, ¿vale? Por relación que también tenemos con ellos, la parte perimetral de la ciudad, incluso los municipios, también están haciendo muchísima hincapié en la información a los cuarteles y a los destacamentos y a los vehículos y todos los compañeros, y al momento de hoy, de ahora, es lo que tenemos. Ahora mismo estamos esperando. Gracias, David. Bueno, pues, compañero, las situaciones están, han pasado prácticamente 40 horas, es verdad que se mantiene la esperanza de que Álvaro Prieto esté bien, pero la preocupación del entorno, de la familia y de los amigos, bueno, os la podéis imaginar. Bueno, sí, evidentemente entendemos que la cosa está, la cosa está bastante complicada, pero bueno, vamos a, vamos a ser positivos dentro de, de la negatividad que podemos tener después de, de cuatro días de búsqueda, de cuatro días de la desaparición, mejor dicho, de Álvaro Prieto, y bueno, seguiré al tanto de la última hora, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.